Hoy en un minuto vamos a hablar de Mamma Mia Una precuela y secuela de Mamma Mia el musical con temas emblemáticos del grupo ABBA con la actuación protagónica de Lily James que es una Mary Strip joven, una dona joven Este video nos cuenta la historia de Donna y como en el camino a encontrar su paraíso Bueno, descubre a tres hombres que comienzan a ser muy importantes en su vida Si esto lo dijera un tuqui sería como que se pasó por filo a los tres Las más frescas y divertidas que he disfrutado en este 2018 Además yo sé que muchos me dicen que los musicales no les gustan Pero señores, esta la van a disfrutar Yo sé que todo el mundo ama a Cher Pero vamos a estar claros, su participación fue bastante forzada No sé, yo para Mamma Mia 2 es de un 8.2